Last Night in Soho, película de terror y drama del año 2021 con Anaya Taylor-Joy y Thomasine Mackenzie. También tenemos a Mad Smith. Esta es la historia de Eloise, mejor conocida como Ellie, una chica cuyo sueño es ser diseñadora de modas, al igual que alguna vez lo intentó su madre, por lo cual decide irse a Soho a estudiar. Pero en un principio su abuela le advierte sobre los peligros de la vida en Inglaterra, y justo justo que su abuela tenía razón, pues la primera impresión de Ellie sobre este nuevo lugar es este viejo que se le queda viendo mientras la lleva a su destino. De ahí en cuenta que empieza a desconfiar de todo mundo, tampoco acepta ayudas de nadie. ¿Quieres ayudar? No. Y bueno, llega al departamento y hay que conocer a sus roomies, las cuales también van a la misma universidad que Ellie y esta chica llamada Yocasta que en un principio parece ser buena onda con ella, pero parece contrastar demasiado y que le gusta invitar a gente a su departamento, cosa que como que Ellie le molesta, pero no puede decir nada porque no tiene el valor para hacerlo. Aún así, todo con la fin de encajar, Ellie sale con ellas de fiesta y todo esto termina mal, pues Ellie va al baño y escucha que Yocasta y compañía se burlan de ella y hacen comentarios de mal gusto sobre la mamá de Ellie, quien previamente les habría contado a Yocasta y compañía que su madre se habría arrebatado la vida por propia cuenta. Ellie decide apartarse y hay que ve a este viejo, el cual se ve muy sospechoso. Más tarde en el departamento de Ellie, Yocasta arma una fiesta y al no poder dormir, Ellie se va para la sala, en donde un tipo comienza a molestarle y hay que conoce a John, el mismo chavito que le habría ofrecido ayuda a Ellie en un principio. John también va a la misma clase que Ellie y como es el único buena onda con ella, harto de sus roomies y cómo va la cosa en su apartamento, Ellie encuentra un anuncio sobre una habitación en renta, ahí que llega con esta señora llamada Collins, que le muestra la habitación y le deja algunas reglas como que no puede fumar ni dejar que pasen hombres después de las 8 de la noche. Esa noche, Ellie se echa a dormir y de la nada despierta y justo que aparece en la década de los 60's, pero al verse al espejo, Ellie ve las cosas desde otra perspectiva omnipresente, enfocarnos en esta chica llamada Sandy, interpretada por la bella Anaya Taylor-Joy. Aquí Sandy es todo lo contrario a Ellie, es una persona más segura de sí misma, que cree en su talento y que lucha, y conoce a este tipo llamado Jack, con la fin de que este le ayude a cumplir su sueño de ser cantante y bailarina. Sandy se echa un bailecito con el Jack y este rescata a Sandy de un viejo que quería robársela por ahí, y más tarde que estos dos se dan sus becerros. Es ahí que vemos que Ellie y Sandy están conectadas de cierta manera, pero toda esta conexión termina en cuanto Ellie intenta tocar a Sandy. Ellie avanza en la escuela de manera positiva, inspirándose en la vestimenta de Sandy de allá por los años 60's. Pero eso no es todo, ya que de cierta manera, aquello que Sandy realice físicamente se verá reflejado también en Ellie. Ellie sigue siendo Sandy y saliendo con Jack, quien en un principio demuestra sus mejores intenciones al ayudarle a Sandy a dar a conocer su talento, a la vez que se arma el delicioso. Y es que parece ser que Ellie disfruta tener estos sueños en la vida de Sandy, y que le sigue yendo mejor en la universidad, y hasta se cambia de look para parecerse más a Sandy. En eso andaba Ellie cuando encuentra uno de estos lugares que reconoce en los sueños de Sandy, por lo cual investiga un poco y ahí que decide encontrar trabajo en este lugar. Y durante su breve entrevista de trabajo, Ellie se vuelve a topar con este tipo que ya vimos en un principio, y se le queda mirando fijamente otra vez. Ellie sale del lugar, pero el viejo le sigue, diciéndole que no quiere acosarla, que no quiere conquistarla ni nada de esto, y solo termina por asustarle más. Y casi que nos atropellan a Ellie por culpa de este viejo. Estando en su habitación, Ellie vuelve a realizar el pequeño ritual que tiene, pone la música, se echa a dormir, y despierta de nueva cuenta en la vida de Sandy. Hay que Ellie se da cuenta que Sandy sí cumplió su sueño, pero que no era finalmente lo que esperaba, y que Jack no era el tipo que pintaba ser en un principio. Que Sandy no logró ser la protagonista de su historia, sino que Jack le ha relegado a segundo plano, y Sandy se nos agüita, y el Jack resulta ser un grandísimo patán. Pero Sandy se rehúsa a formar parte de la cruda realidad del mundo artístico, y el Jack que se pone agresivo, diciéndole a Sandy que tendrá que hacer lo necesario si quiere avanzar en este medio, y si quiere seguir recibiendo su apoyo. Es entonces que Ellie se da cuenta de la realidad que vivió Sandy en su tiempo, y el sueño de Sandy se convierte en una pesadilla, de la cual Ellie es solo una espectadora, que ve como los hombres abusan de Sandy de manera vil y cruel. Ellie intenta intervenir, pero solo logra despertarse. Regreso a la realidad de Ellie, entra en una crisis, pero no está sola, ya que este chico John, al cual ya habíamos visto ser buena onda con Ellie, se acerca un poco, y mientras se encontraban en el trabajo de Ellie, esta olvida su diseño en un descuido. En eso que más tarde, Ellie se vuelve a encontrar con el viejo, este que le regresa su diseño, y a la vez queda a entender que este conoció a Sandy. Es por medio de un compañero de trabajo de Ellie, que ahora sabemos que a este hombre le apodaban hermanotas, y que era todo un Don Juan en sus tiempos. Es ahí que Ellie decide regresar a los sesentas, para averiguar qué sucedió con Sandy. Y presten atención, que en cierto punto de la historia de Sandy, conoce a este sujeto. Póngale mucha atención, el cual en un principio se presenta amablemente, quiere ayudar a Sandy. Harta de todo este asunto, Ellie decide que ya es tiempo de salir de esa casa, pues empieza a ver visiones con hombres siendo fantasmas. Es entonces que Ellie acepta ir a una fiesta con John, una fiesta de Halloween, pero Ellie no puede soportar todo este tormento que trae, ya que por todos lados comienza a ver a Sandy. Pero John llega para tranquilizarle, y posterior a eso, que le planta un beso. Hasta llegar a la habitación de Ellie, en donde ella tiene estos ciertos flashbacks del pasado de Sandy, que no le dejan hacer el delicioso en paz. Es ahí que Ellie ve el final de Sandy a manos de Jack, pero a la vez que llega la viejita, que había dicho que no quería hombres después de las 8. Pero no se preocupen que John logra darse la fuga. Más tarde que vemos que Ellie tiene una conversación, con la señora Colleen, donde Ellie le pregunta, si anteriormente hubo alguna chica viviendo en habitación. Han vivido aquí tantas chicas con los años, y no todas dan el nombre real. Ellie que intenta llevar su vida normal, pero no más no puede, porque Sandy se le aparece por todos lados. Entonces que corre, que corre, hasta que se topa con el manotas, que presuntamente resulta ser Jack en primera instancia. Es ahí que Ellie decide ir a la policía, para contarles todo esto sobre el caso de Sandy, que nunca se resolvió, y que Jack sigue vivo siendo el viejo, que ahora se le conoce como el manotas. Pero la policía no le cree, ya que la madre de Ellie tiene expediente psicológico, así que la policía la toma por loca. Es ahí que Ellie decide acudir a la biblioteca, para investigar sobre las mujeres asesinadas, y desaparecidas en los años 60. Por ahí también que andaba John, y decide echarle la mano, pero la locura de Ellie le persigue, y casi que se echa a Yocasta. Harta de todo este asunto, Ellie decide confrontar al hombre, que supuestamente es Jack en actualidad, y Ellie se encarga de grabar todo aquello, que habla con el viejo. Sé lo que pasó. Lo que haya pasado con Sandy, ella se lo buscó. Ahí que Ellie le acusa públicamente, por el asesinato de Sandy, pero el viejo no más no responde, y harto de ello, decide retirarse del bar. Es ahí que Ellie le sigue, y mocos, que lo atropellan. Ahí que te vas a ir para atrás con esta revelación, y es que la jefa del bar, al ver al manotas tirado, revela que este era un detective, que cuidaba del barrio. Lo cual quiere decir, que este no era Jack, y que todo fue bait. Este hombre resulta ser, aquel que intentó ayudar a Sandy en su momento. Ahora vemos a John de nueva cuenta, en el cual aparecen momentos oportunos para Ellie, la cual ha decidido dejar la habitación, no sin antes echarse una tacita de té con la señora Collins. Es ahí que la señora Collins nos revela, que ella era nada más y nada menos, que Sandy, pero de joven. Que sí, metafóricamente murió en esa habitación, a la vez que nos revela, que se cargó a todo hombre que visitara su habitación. Después ocultó todos estos cuerpos dentro de su casa, por lo cual quiere decir, que los fantasmas que veía a Ellie, eran estos hombres muertos. Y ahora que lo sabe, Sandy no le puede dejar ir, y es que él te tenía algo que debilita a Ellie. Pero no se preocupen, que como ya hemos visto, Joe va a interceder en los momentos oportunos para Ellie. Pero espérate, que la viejita se arma con un cuchillo, y Ellie intenta detenerle, y en eso que cae un cenicero a los discos de vinilo, y parece que la casa va a arder en llamas, y la viejita que le abre a John, y John no sospecha nada. Y aquí que se arma el combate mortal. Ellie se ve acorralada en la habitación, seguido de ello que aparecen los hombres fantasmas, asesinados por Sandy. Y ahí que al verse al espejo, recuerda a su yo del pasado. De ahí que deja en paz a Ellie, y al ver que la policía viene en camino, Sandy decide que no irá a prisión, por lo cual decide acabar con su vida, no sin antes despedirse de Ellie, para dar fin al misterio de Soho. Ya para el final, vemos que Ellie rinde tributo a Sandy, en esta pasarela de modas, donde las modelos ocupan el vestido que usaba Sandy en vida. Ahí que ve al fantasma de su madre en un espejo, después vemos que John si salió vivo de ahí, vivito y coleando, y también la abuela le felicita, y todos felices y contentos, hasta que aquí al final, justo cuando Ellie voltea al espejo, ve el fantasma de la mismísima Sandy, la cual no se ha ido del todo. Y bueno, no olvides dejar tu like, suscribirte en este tu diario de películas, para más resúmenes como esto. Esto fue Last Night in Soho, o el misterio de Soho, con la Naya Taylor-Joy. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima.